Hola mi gente de safina.net, hoy tuvimos el placer de ser invitados a Casa de Teatro, donde B. Crea Producciones presenta la pieza teatral Cartas a Nadie, una obra basada en los poemas de Iván Miura, bajo la dirección de Hannet Boden y una producción de Benny Ferreiras y Samuel Esteban, donde la obra estará conformada por los actores Samuel Esteban, Alejandro Durán, María del Mar, María Emilia García, Isen Ravelo, Alexis Luciano, Estefany Vásquez y Charlene Blanco, donde estos actores y bailarines están encargados para que la magia suceda en escena. La obra estará siendo presentada desde este jueves 3 de mayo hasta el domingo 3 de mayo. Las boletas están a la venta desde ya en Huepatique. Sin más preámbulo, le dejaré todo lo acontecido en la rueda de prensa, tal cual como fue grabado por mí. Y ya ustedes saben, suscríbanse, denle un clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando suba un video nuevo. Buenas noches, damas y caballeros, muchas gracias por su paciencia, gracias por darse cita acá. En breves minutos vamos a empezar esta rueda de prensa, pero antes de comenzar queremos hacerles partícipes de la promo oficial de Cartas a Nadie. Aquí lo estoy. Aquí lo estoy. Aquí lo estoy. esta vecina es fuerte, nada, una vez más, gracias por estar aquí, vamos a formar inicio a esta rueda de prensa, queremos antes de comenzar, agradecer muy especialmente a todos nuestros patrocinadores, al Banco Popular, a Pinturas Tropicales, al Club de Listín Diario, a Sabores y Especias, a Tacoto de la Zona, que vamos a buscar gracias a ellos un pequeño screen indies al final, a Baked Ring, que nos va también a, vamos a degustar un postrecito, gracias a ellos, a United Brands, a EduPass y Cuaestros, de verdad un agradecimiento muy especial por el apoyo, y Sarmiento, si me dice el co-pro y Sarmiento, gracias a todos ellos por el apoyo y muchas gracias a ustedes por darse cita esta noche, para saber un poco más, ya de forma oficial, de Cartas a Nadie. Este es un proyecto que está elaborado sobre los poemas de nuestro querido Iván Miura, y sin decirle mucho más, para que el equipo de producción sea quien hable, voy a darle paso justamente al equipo de producción, iniciando con Samuel Esteban, mi coproductor, en el Paredón. El diseño de la escenografía y del vestuario de esta producción está a cargo de José Miura. Además tenemos, que nos está con nosotros, el diseño de luces de Bienvenido Miranda, y en la confección de este vestuario magnífico que nos ha diseñado José, está Magdalena Gutiérrez. También tenemos en la asistencia de dirección a Ana Laura Oviedo, y para no dejarla sola, a nuestro director, Hanle Boden, y finalmente al dueño de los poemas, a Iván Miura. Este es parte de nuestro equipo de producción, ustedes saben que una obra de teatro no se hace sin gente, entre ellos los actores, que ya más adelante lo van a ver, y este es parte del grupo que está trabajando muy de lleno con todo esto, y que van a estar respondiendo cualquier pregunta y inquietud que ustedes tengan, pero antes de ello quiero darles primero la palabra a Iván, que nos tiene unas palabras que decir respecto a este montaje. Buenas noches, gracias por su presencia a esta rueda de prensa de la obra teatral Cartas a Nadie. Mi nombre es Iván Miura y soy quien les ha dado vida a cada una de las cartas dirigidas a nadie o a todos. Este proyecto nació hace ya muchos años, teniendo como eje central en cada una de las cartas la soledad y el daño que hace cuando se hace presente y vive entre nosotros, sembrando el miedo y la desconfianza. La soledad nunca viene sola, llega con una corte de personajes tormentosos que la ayudan en su labor, entran calladamente, deambulan junto a ella con su sombra, sus sonrisas rictus y su enigmática mirada, ensombreciendo todo con los colores gastados de sus pupilas y de repente se rompe la complicidad de alguien a quien hemos convertido en parte de nosotros. Acrescentamos la distancia y haciendo más largo los silencios y notoria la diferencia. Por todo esto decidí dar vida a estos personajes fruto de mi memoria, utilizando la escritura de estas cartas. Hoy, gracias a un grupo de profesionales talentosos, se transforma en una obra teatral, cartas a nadie, que ya no reposarán arrugadas en un ford del baile por el tiempo, sino que serán disfrutadas por el público. Mi agradecimiento al elenco, director, actores, gestores, cenógrafos y todo ese equipo que hace posible que la magia nazca y que han puesto su mejor empeño en que estas cartas finalmente lleguen a su destino y sean recibidas y leídas por todos. Paralógicamente, la soledad nunca viene sola. Quiero darle paso, luego de estas palabras de Iván, de sus poemas, y bueno, aprovechar y agradecerte Iván una vez más por confiar en nosotros para llevar escena a este montaje. Quiero justamente darle paso a nuestro director, quien tiene la visión de todo lo que se ha concebido y se está materializando a través de este montaje, para que nos hable un poco en términos generales del montaje. Muy buenas noches. Como todos se dieron cuenta, es un proyecto muy querido por Iván, que se expresó su sentir en sus palabras, en la forma como las decía, y fue ese sentimiento lo que a nosotros nos cautivó. Primero a Samuel Esteban, cuando él le propuso hacer el proyecto, y luego a Samuel a mí, cuando me propuso darle forma como director. Entonces nosotros lo que hemos querido hacer es rendir homenaje a este poema, exprimiendo como inspiración cada uno de sus versos para la construcción de lo que nosotros llamamos pequeño o grande poema visual, depende de la apreciación de cada quien. En que contamos esta pasión de Iván, este sentimiento de soledad que lo embarga a través de unos personajes que, como él mismo decía, vinieron acompañándola a su mente. En ella nosotros contamos la historia de dos personas que viven un amor incomprendido y que precisamente la soledad y el miedo a enfrentar ese amor los llevan a renunciar a él, por lo menos a una de las partes de este amor. Hemos querido construir un espectáculo multidisciplinar, con participación de bailarines, cantantes, actores, no solo quedarnos en la simple declamación o en la simple escenificación de los poemas, como si fuera una obra normal, porque entendemos que las obras de teatro tienen un lenguaje y los poemas tienen otro lenguaje específico. Mezclando ambos lenguajes, hemos tratado a concluir un espectáculo que por espacio de una hora aproximadamente, esperamos logre transmitir a ustedes este sentimiento y esta angustia cuando no se es correspondido, cuando se tiene miedo a quedarse solo, cuando se tiene miedo a ser víctima de los prejuicios sociales que pueden interferir entre los amantes. Muchas gracias. Si alguien más de la producción quiere decir algo… Ustedes ven, él me engancha cada vez que habla del proyecto, otra vez yo me vuelvo engancha cada vez que oigo la visión de Hanlet sobre los poemas y deja que ustedes escuchen esas letras de esos poemas que escribió Ian, o sea, como dijo Eli, han estado guardados, o sea, que se puede hablar de… más como una anécdota personal. Iván y yo nos conocimos trabajando para el Ministerio, hicimos mucha química y de verdad para el Ministerio de Cultura. Hicimos mucha química y a partir de ahí siempre nos reuníamos, Iván me invitaba a su casa, hablábamos de teatro, de arte, siempre conversaciones muy interesantes las que he tenido con Iván. Iván siempre me decía que él tenía un proyecto sobre unas cartas y cada vez que me decía el nombre como que a mí me emocionaba bastante, Cartas a Nadie. Y justo el año pasado yo le dije, no, pero ya, vamos a leer las cartas, porque tú me triegué de que me la ve enseña y nunca me la enseña. Y él me dice, sí, 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 Samuel, yo la voy a reunir y quiero que la leamos entre los dos. Entonces inmediatamente yo la leí, de verdad que me emocioné. Para mí, primero que fuera un poemario tan vivencial, tan… que fue parte de su vida, eso me emocionaba todavía mucho más. En el proyecto vi mucho potencial y que Iván me abriera una parte tan íntima de su vida, para mí tiene y le da a este proyecto un sentido todavía más especial. Y de verdad que estoy muy contento de todo lo que estamos logrando, de todas las personas que son parte del proyecto, de todo lo que estamos creando. Creo que para mí como actor, que estoy también en la parte de la actuación del proyecto, ha sido un proceso totalmente diferente porque no hay un libreto per se, sino que nos estamos dejando guiar por los poemas de Iván y los poemas de Iván nos dan las preguntas y también dentro del proceso nos están dando las respuestas. O sea que yo creo que el trabajo que estamos logrando va a ser muy interesante. José, ¿nos quieres decir algo de los diseños? Realmente la parte niña debería ser como una sorpresa. Ajá. Sí. Pero todo parte de la atmósfera surreal que sugiere este conjunto de poemas, el cual yo conozco muy bien desde su inicio. Es un trabajo, como hemos dicho, en equipo, que es en colaboración y en continuo contacto con el director, con el autor mismo. Entonces, por supuesto, tendrá un sello característico en su cromatismo, en su estilo, tendrá un efecto que yo quisiera que fuera inolvidable para el público. Siguiendo una línea muy onírica, surreal y por supuesto, como no es mi estilo, muy originalista. Eso es todo lo que les puedo hacer. Muy bien. Y muy bien. Aplausos. Aplausos. Quería ver si la mano izquierda de nuestro director tenía algo que decir. ¿Van a la hora de este proceso? Muy tímida la lengua. Bueno, quiero darles muchas gracias a este equipazo de producción por estar aquí arriba con nosotros. Gracias por todo el trabajo que están haciendo. Yo, como escritor que soy también, me sentí bastante identificado con Iván, con las letras que escribía, con la fórmula que se transmitía su inspiración a través de estos poemas. Como les confesé ahora mismo, me sentí bastante identificado también con la visión que vino Hanlet a plantear en todo este proyecto. Y esos son, digamos, dos de los tres grandes pilares por lo cual estamos, digamos, embarcados en este proceso. Pero el tercero, que no es menos importante, es la complicidad y la admiración que tengo por el elenco de estrellas que hay en este proyecto también. Y quiero darle paso a ellos ahora, para la tarima también, para que ustedes puedan conocer el elenco de Cartas a Navas. Encabezando el elenco está también Samuel Esteban, que encarna a El Escritor. Tenemos también a Alejandro Durán, que hace Al Pintor. Mi queridísima y talentosísimo María del Mar, que encarna la soledad. Este talibásquez, Charlin Blanco, que dice, el Corifero, Alexis Luciano Isen Ravelo, que son los seres, y María Emilia García, la cartera, o el cartera, mejor dicho. Señores, pero no se han tenido, tomas el medio, por favor, gracias. Una foto, por favor. Claro, para las fotos. Este es el elencazo que tenemos para Cartas a Navas. Una foto aquí con todos. Con la mayoría no había tenido el gusto de trabajar y por eso digo que es un verdadero privilegio poder trabajar con ellos en esta producción. y yo quiero sorprendernos ahora con María del Mar, que le gusta mucho hablar, que nos diga un poco de su personaje ahí dentro de él. A mí le encanta improvisar y decir cosas que, bueno, no sé de dónde las saca. Bueno, como ya bien ha expresado nuestro productor, somos el elenco de Cartas a Nadie, un maravilloso elenco realmente, sobre todo por su calidad humana, donde hemos conjugado los talentos y los dones que nos han regalado y está saliendo esto que ustedes van a ver a partir del 3 de mayo. Bueno, la soledad representa el ente omnipresente en la vida de todo ser humano. Yo entiendo la soledad de una forma distinta a la que la entiende mi querido poeta, o sea que yo seré la representación de lo que él entiende que es la soledad en su vida. Es un poco denso y oscuro el abordaje de este personaje y, como dice mi director, es un personaje lacónico y, bueno, estamos tratando de hacer justicia a ese interés y, sobre todo, a lo que siento y lo que me transmiten los poemas de Iván, que relatan mucho acerca de esa soledad que nos lleva hasta la conmoción y, bueno, ella trata de darle algunas lecciones en el camino a su amado poeta. Y el pintor, acompañado también de otras influencias, trata como de boicotearme el asunto. Entonces está también el cartero, simbolizando la esperanza, aquí en el cuerpo y alma de María Emilia, que viene siendo la contraparte del personaje que estoy interpretando y, entre ambas, conformamos como un yin-yang, vamos a decir, de alguna forma. Complementamos nuestras energías y damos como resultado, bueno, lo que ustedes sientan a partir de eso. ¿Alguno quiere ayudarme por favor aquí? ¡Abrazo a ese personaje! ¡Abrazo! ¡Abrazo! Bueno, para mí la verdad es que es un honor, en primer lugar, estar aquí con todos ustedes, porque somos un elenco multidisciplinario, somos un elenco que no solamente actúa, sino que utilizamos el cuerpo como un medio para poder transmitir lo que quiere decir cada uno de los poemas de Iván, porque cada uno son muy profundos y hay que buscarle la vuelta de cómo uno poder interpretarlos de una mejor manera. Utilizamos la voz para poder hacerlo, el cuerpo y los mismos poemas son como el camino por el cual podemos encontrar la historia de amor que vamos a mostrar en esta puesta en escena. Creo que eso es lo que engloba todo lo que vamos a hacer. Y es muy chulo porque tenemos unas contrapartes, específicamente como dice María del Mar, tenemos la soledad, tenemos un cartero así super bright, pero también estamos nosotros que somos como los que complementamos ese yin yang, o sea, tal lo negro, lo blanco y esos puntitos que están ahí para hacer esa contradicción dentro de toda la obra. Entonces creo que va a ser muy rica visualmente, va a ser un poema visual en todo el sentido de la palabra y creo que va a ser muy bueno que todos ustedes vayan y puedan sentir todo lo que nosotros sentimos también. Bueno, para aportar un poquito a ya todo lo que han dicho mis compañeros, como decía Stephanie, Stephanie y Charlene, hacen el acompañamiento hacia lo que es la cartera, que como dijo ya María del Mar, es la esperanza. Entonces a Alexis y a mí nos toca acompañar a la soledad porque somos parte de lo que son los prejuicios de la sociedad y bueno, cada vez que ella entra, va con nosotros. Y nada, yo también les invito a que vayan a ver la obra porque hay muchas cosas que tienen que descubrir que nosotros no podemos decírselo aquí, por eso no queremos hablar mucho. Hola, buenas. Yo tengo la invitación, soy Alejandro Durán, interpretor y pintor. Bueno, esta obra es muy interesante ya que explora la naturaleza humana, diría yo. Explora lo que todos, cada uno de los que estamos aquí hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, que es el desamor, la soledad, el amor, el sentirse rechazado, el sentirse amado. Así que es una historia que nos va a llevar y se va a relacionar con todos los que estamos aquí, así que no se lo pierdan. Gracias. ¿Alguien más? Ellos no son tímidos en escena, nada más cuando están en ruedas de prensa. Nada, abrir una ronda de preguntas, si alguno tiene alguna pregunta para tanto los actores como para el equipo de producción. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Pregunte, pregunte. Buenas noches. Yo tengo buena caja de... Muy buenas noches, habla Pablo González. Soy de un medio especializado en cine, pero como tal, el séptimo arte engloba todas las manifestaciones artísticas, esta simple y llanamente lo compone. La pregunta es, ya yo tengo toda la oportunidad de conocer al señor Iván Muda hace unos años y trabajar con él y conocer sus distintas formas de hacer catarsis artística, pero precisamente en este caso de Cartas a Nadie, ¿cuál es el norte creativo? ¿Cuál es el objetivo plástico, artístico, teatral que se busca con esta puesta en escena? ¿Quién quiere responder esa hand? Venga, venga, directo. Los poemas de Iván son sencillos en apariencia. Él trata un tema que puede ser complejo, como es el miedo a la soledad y los prejuicios que puede ocasionar en tu vida, las consecuencias negativas y positivas que podría tener. Primero, cuando nosotros nos acercamos por primera vez a la propuesta, nos llamó mucho la atención que se relacionaba mucho a ese lado más surrealista del teatro de García Lorca, que lamentablemente no se ve en Santo Domingo. Nosotros estamos acostumbrados a las obras de la Casa de Bernarda Alba, Bodas de Sangre, Yerma, en el menor de los casos, y si acaso Rosita la Solterona. Pero Lorca es un autor súper, súper surrealista y en una fase de su producción escénica intentó llevar eso a escena en obras como El Público y así que pasa en cinco años, donde él, a través de un montón de imágenes aparentemente incoherentes, pone de manifiesto los desarrollos que se ocasionan en el hombre contemporáneo cuando es víctima de los prejuicios sociales y se aísla en sí mismo. Yo dije, no, yo tengo que estar metido en esto, y le puse inmediatamente a Ivana, o sea, a Samuel, lo que a mí me transmitía. Luego vi la posibilidad, dentro de las posibilidades económicas que nosotros tenemos aquí en la República Dominicana, de experimentar con formas escénicas que no podemos ver todos los días en nuestro escenario, pero que están haciendo mucha voz internacionalmente, como por ejemplo son las piezas de Robert Lepage, Robert Wilson, que son autores, son poetas visuales. No se les puede catalogar ni como directores, ni como ramaturos, ni como coreógrafos, sino como poetas visuales. Y eso es precisamente lo que el equipo y yo hemos tratado de hacer. De manera mancomunada, cada quien exponiendo sus ideas, discutiendo a veces, estando de acuerdo en otras, tratar de llevar la riqueza poética de Iván a escena. Tanto el trasfondo de lo que está detrás de su poema, lo que le dio vida a esos poemas, como las propias letras de los poemas. Porque si una virtud tiene nuestro montaje, es que no hemos tratado de construir ningún diálogo adicional a los poemas. Hemos respetado los poemas, convirtiéndolos en diálogos, monólogos, coros, pensamientos, reflexiones, canciones, que aquí tenemos unas voces muy bellas en el elenco y privilegiadas. Entonces, es eso, tomar, exprimir esos poemas y llevarlo a escena. ¿Hay una historia? Sí, hay una historia. Hay una historia de dos amantes separados por estos prejuicios y esta soledad de la que hemos hablado en este mundo. Ahora bien, ¿cómo se ilvana esa historia? Al final de la propuesta, cada quien va a tener su espacio para decir cómo se ilvana y para sacar sus propias conclusiones al respecto. Ahí hemos querido ser muy libres. La poesía es una de las artes más libres y nosotros no queríamos oponernos ni ir en contra de eso. Si todavía no quieren ir a ver esta obra, no sé qué más se pueda hacer. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pues, si no hay más nada, vamos a estar por acá. Volvemos a agradecer a todos su presencia y su presencia para iniciar con esta rueda de prensa. Y especialmente queremos volver a agradecer a nuestros patrocinadores, a Sarmiento, al Banco Popular, a Sabor y Especias, a Ticket Express, a Tacondo y a Bekaterin, que nos vamos a poner para ustedes ahora todo un brindis, y a Cuaestus, Samuel, no me mire, se me va a olvidar alguno. Yo no sé. Cuaestus, pintura tropical, y el Club de Lectores del Distinto Diario, y Edu Paz. Y disfrutemos del brindis también a Carlos de Tacondo. Así es. Muchas gracias nuevamente, señores, y al equipo de producción, por favor, que suba para una foto en conjunto. Gracias. Que disfruten. Gracias. 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 Gracias.